La carrera de mañana va a ser especial y no lo digo porque va a correr en el monumental sino porque una etapa de mí se va a terminar y un par de personas van a llorar no por tristeza sino por felicidad, no por complejo sino por habilidad no porque sea viejo sino por esmerarme a correr lo que yo quiero y a ver si yo doy más Para mí Braia no es un espartano, o sea, un tipo que te agarra bien y te dice hace 6 años atrás quiero correr una maratón de 42 kilómetros, es un guerrero En los primeros 21 que corrimos pasamos por un puente, nos dimos vuelta, nos pasaron 250 personas pero nosotros nos sacamos fotos adelante de la cancha de Río y después seguimos, después seguimos y después bueno ya cuando corrí a los 42 se vio de otra manera también emocionante pero mucho más técnica Hace 5 años atrás era la única silla que había y ya este año que fue la última que corrimos vimos que ya había 6 de esas sillas no encontramos nadie que con 11, esta es la copa que le dieron que haya corrido 5 maratones consecutivas con la atrofia medular espinal que Brian soporta y con la edad que él tiene Brian ha decidido, yo siempre digo que era su último 42 y ha decidido que son los últimos 21 que va a correr ahora acá en San Francisco y bueno, para mí es todo muy difícil porque bueno, somos un equipo, sin Brian las carreras no son entonces bueno, fue duro, fue duro porque jugaron los sentimientos en esa carrera se puede perder la guerra, pero no se pierden los ideales Gustavo es un ángel y por momentos se convierte en las piernas de Brian, ¿no? son inseparables los dos ¿Cómo alguien de 16 va a ser íntimo amigo de alguien de 40 y tantos años? 46 46, bueno, 30 años más, me estás jodiendo, ¿cómo van a ser amigos? y bueno, qué sé yo, cuando se comparte una locura se comparte fe es un amigo, es una persona que yo admiro totalmente y es una persona que, a ver, cuando a veces me puedo plantear algún miedo, algún impedimento algo de acuerdo de Brian, de la fuerza que él le mete de lo que él me demuestra día a día en la vida y digo, no hay chances, no hay motivos para no seguir mi corazón por siempre será mi héroe mi héroe por siempre será mi héroe me héroe por siempre é mi héroe